Hola, Iridul Diagnostic System te da la bienvenida a este coaching donde te mostraremos mediante una serie de screencasts, las características más importantes de la plataforma en iridoscopia digital en formato tridimensional, IDS. Estos screencasts junto con los manuales te explicarán de forma concisa los procedimientos básicos y al mismo tiempo te ofreceremos clínicas prácticas para reforzar los conceptos aprendidos. ¿Y qué es IDS? IDS es una plataforma digital para iridoscopia tridimensional, con aplicaciones en equipos de cómputo compatibles con tecnologías Windows XP, Vista y Windows 7. Esta tecnología en iridoscopia está enriquecida con el uso de generadores tridimensionales panorámicos. Además de usar iridoscopios CMOS con lentes 30X, IDS corre esta tecnología con una interfaz para monitoreo de captura y otra para exploración iridiana. Gracias a estas características técnicas, podremos trabajar a gran detalle la experiencia de valoración del INIS, con una gran riqueza de funcionalidad, similar a los aplicativos de administración en consultorios, para llevar bitácoras de pacientes, hojas clínicas, bases de datos para recomendaciones terapéuticas, elaborar reportes impresos o electrónicos para XPS. IDS, permite a nivel iridológico, elegir diversas plantillas topológicas, catalogar signos y marcas del INIS, además de conocer los porcentajes del mapeo iridiano para borde pupilar, área digestiva y zona ciliar. Sus nueve estados visuales son, entorno de exploración gráfica, funcionalidad académica, mediciones, dibujo de texto y símbolo, enfoque de herramientas imagen. Recuerda, solicitar estas clínicas escribiendo a, coaching.com.mx, y proponer las fechas y horarios de tus cuatro sesiones. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.